Quiero a ti Cuando ella quería sentirse mujer El filetero estaba loco por volverla a ver Esto lo preparó la dirección general Para hacernos un festejo, aunque sea sencillo Por el Día Internacional de la Enfermera y los enfermeros No ha sido posible, nosotros ya teníamos preparado todo un festejo Para que hoy en particular tuviéramos el evento de Nursing Now Que lo íbamos a hacer como un buen platillo Pero la situación no nos lo permite Sin embargo no pasa desapercibido La parte fundamental que son todas y todos ustedes Para esta institución, sobre todo en estos momentos Yo les quiero agradecer de manera muy personal El esfuerzo que hacen día a día Para venir aquí a brindar su servicio A brindar este cuidado a los pacientes que lo ameritan Sabemos que para los pacientes y familiares Es una situación muy crítica, muy compleja Por lo que hoy representa esta enfermedad Sin embargo el espíritu de entusiasmo que tienen todas y todos ustedes Enaltece a la profesión de enfermería Muchísimas felicidades Y honor a quien honor merece Gracias Al enfrentarnos a un desafío global Desde hace algunos meses Por el brote de COVID-19 El Hospital General de México Doctor Eduardo Lisiaga Ha trabajado de manera permanente A través de acciones asistenciales De prevención y mejora continua Buscando responder de la mejor manera Para tener los mejores resultados posibles en esta pandemia Por ello Quiero mandarles un mensaje de esperanza Aliento, optimismo, cariño Y un gran agradecimiento A todo el personal médico y administrativo Del Hospital General Pero en particular Al personal de enfermería Por su día internacional El 12 de mayo Y por seguir en pie de lucha Permitiendo avanzar día con día Gracias por su esfuerzo Apoyo, compromiso Y por ponerse la camiseta Enalteciendo el prestigio Del Hospital General de México Doctor Eduardo Lisiaga Doctor Eduardo Lisiaga Doctor Eduardo Lisiaga